¿Qué es la obra de gobierno? Estamos aquí acompañados de los principales funcionarios de esta provincia, anunciándole a todas las comunidades del impacto que esto va a generar en el desarrollo económico y sobre todo en la generación de empleos en esta provincia, lo cual impactará de manera positiva en el desarrollo local. De manera que los ingenieros encargados de la obra, los que resultaron acudicatarios, ya a partir de hoy tienen los fondos para iniciar oficialmente la construcción de las obras prometidas por el presidente hace unos meses cuando visitó este parque. ¿Qué monto y qué por ciento de la inversión? Es superior a los 130, 140 millones de pesos y se espera de que el parque se siga desarrollando porque una vez ya se instalen los industriales y comience a generar lo que es la dinámica de la economía, de la empleomanía. Sé que continuarán nuevas inversiones porque la idea del presidente, el espíritu de esta inversión es que este parque se desarrolle, que crezca y que siga aumentando el desarrollo económico, social y sobre todo la calidad de vida de los habitantes de esta provincia. ¿Cuántas navidades que van a hacer aquí? Aquí vamos a comenzar con dos naves, un almacén y el remozamiento de una tercera nave, así como el remozamiento de todo el parque. ¿Su nombre? Rafael Cruz, director de Proindustria. Ok, gracias. En el día de hoy se ha hecho entrega de un cheque correspondiente a la primera partida para el inicio de los trabajos que ya antes habíamos anunciado en este parque industrial, lo que viene a cumplir, ¿verdad? A lo que es la promesa del presidente, siempre el presidente de los navidades cumpliendo con Atomayor. Esperamos ahora que los trabajos se desarrollen en el tiempo requerido y que muy pronto pues ya tengamos muchos empleos aquí, pero sobre todo mucha gente capacitándose para poder acceder a esos empleos. Y nada, estamos aquí como siempre en cada una de las actividades que se hacen para los compromisos que el presidente hizo aquí en la provincia de Atomayor. Hemos dicho que el presidente ha cumplido de más con los compromisos que ha hecho y hoy en día se está entregando un cheque por un valor de 24 millones de pesos, que es el 20% para la construcción de tres nuevas naves y el remozamiento de las naves ya existentes. Como parte de las promesas y compromisos de campaña que el presidente había hecho, una vez más el presidente cumpliendo, la gente de aquí de Atomayor estamos muy contentos porque el presidente Luis Abinadera, que de verdad, de verdad, que le tiene un cariño a la provincia de Atomayor que se lo ha demostrado con la cantidad de obras que ha hecho. Atomayor, ya ustedes recuerdan que hemos entregado varias obras y ahora esta obra del parque de zona franca de Atomayor que viene a construir dos naves, la remodelación de otras y la rehabilitación del parque completo. Eso se había prometido, se había dado un palazo y hoy se está entregando al ingeniero el monto que establece la ley de la primera partida, el 20% de el valor de todas esas obras. ¿Cuándo se que logran publicar esto? No, no se van a quedar porque el presidente Luis Abinader ninguna de las obras que ha iniciado la ha dejado publicar. Todas se han terminado, miren cómo está la carretera, Atomayor, Saban y la Mar, la OAS, la remodelación del hospital, el servicio de agua potable, los comedores económicos en la provincia, el Inaypi y miren cómo estamos trabajando en la carretera Atomayor, el puerto, ¿verdad? Con una visión definida, firme y de avance. La remodelación de ese allí que ustedes pueden ver cómo se está remodelando, como esa rotonda que se va a hacer. Significa que Atomayor está puesta en la brújula del presidente en el tiempo y en el espacio para el presidente de la República, Luis Abinader.